Yo espero que Diosito me ayude. Rosita Pelayo se derrumba al revelar que tiene tumor en el colon. Rosita Pelayo, la querida actriz, dejó a todos con el corazón en la mano después de alertar a sus seguidores y medios de comunicación sobre una misteriosa anomalía en su cuerpo. Fue la misma actriz quien compartió cuál es su estado de salud actual. No, no gustó la bolita que me sube y me baja. No gustó. Con lágrimas en los ojos, Rosita compartió su angustia y confesó que el doctor no le dio esperanzas al principio. ¿Y cómo no? Si todos pensábamos lo peor. Ustedes tienen que hacer cirugía, sea buena o sea mala. El doctor se adelantó y me dijo, esto puede ser ya, está maligno, ¿no? Lo peor de todo es que hasta ahora no tiene un diagnóstico claro. Por eso está rogando a Dios que no sea lo que teme. No es que esté con miedo, sino que sí estoy nerviosa porque los gastos y todo esto, ¿no? Que no lo tengo. Lo terrible de la situación es que aún no cuenta con el dinero para su operación y solo puede confiar en el poder divino para que este problema se solucione pronto. Pues la actriz afirmó que la operación se tiene que realizar de manera urgente para descartar que se trate de un tumor maligno en el cólon. Le dijo al doctor que sí es muy, muy urgente la cirugía. El médico le dio dos opciones, quitar la bolita completa, pero no garantiza que no haya sorpresas como quimioterapias o descubrir que no hay nada maligno en su cuerpo. Yo ahorita sí ya siento medio cosas así. Desesperada por cubrir los gastos médicos, Rosita hizo una súplica desgarradora a los productores televisivos para que le tiendan una mano y le den trabajo. Trabajar. Mi vida, mi vida entera, desde que yo era un bebé, mi vida era estar viva de un escenario. La actriz aseguró que se acomoda en cualquier campo y solo quiere tener una oportunidad para sentirse útil y seguir adelante. Apoyemos a Rosita en estos momentos difíciles, pero ¿será que los productores se pondrán la mano en corazón con la situación de Rosita Pelayo? Juan Osorio, José Alberto Castro, ¿le darán trabajo? ¿Qué deparará el futuro para Rosita Pelayo? Bueno, en otros temas te cuento como el Pirru ventiló a su hijo contando a los cuatro vientos el chantaje que le hizo la cantante Ana Bárbara. ¿Será que planeó todo eso en venganza por haberlo corrido de su casa? Si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!